Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía del cuadrito destacado. Hoy sábado estaremos llevándole por supuesto el análisis, la orientación para sellar el 5 y 6 nacional que tiene ese monto a repartir para el cuadro único de 200 mil dólares y por supuesto nosotros lo vamos a sellar para ver si nos toca la suerte y acertamos ese 26 ganadores mañana domingo en el óvalo La Rinconada. Hoy quien le saluda René Ríos estamos muy contentos porque a partir de esta semana en nuestro trabajo de producción también tendremos la entrevista destacada. Así que ustedes pendientes porque tendremos la entrevista destacada con el colega Pedro Rojas al cual le agradecemos realmente el apoyo, la colaboración para nuestro programa y por supuesto él estará con un jockey que realmente mañana lleva 7 montas y estará visitando el pago de ganadores. Pero esto será más adelante. Nosotros vamos a comenzar con nuestro análisis en la primera válida para el juego del 5 y 6 nacional. Vamos a indicar como la primera opción esta número 5, Mike Sterling Main, número 5 con la monta de Jaime Lugo. La preparación de Juan Carlos Abreu, dos meses sin correr. Creemos que esta yegua va a estar decidiendo a esta hija de vacation. Acompañaremos con la número 9, Melosa, es la favorita con la monta de Emi Risson Medina o en descargo de la preparación de Fernando Parlitota. La incógnita serán los 1200 metros. Y cerraremos con esta número 11, Katira Daniela, otra hija de McVacation con la monta de Johan Aranguren, una yegua que corrió muy bien llegando tercera detrás de la yegua, la de Omar. Así que la número 5, Mike Sterling Main, la número 9, Melosa, y la número 11, Katira Daniela, la trifecta para esta primera competencia válida para el juego del 5 y 6. Y nosotros, comenzando con nuestro trabajo de producción, vamos a ver en cancha a la yegua Melosa. Arribamos a los comentarios de esta segunda válida en distancia de 1300 metros. En esta competencia correrá la línea destacada y no es otra que la número 4, Shubi Shubi. Y número 4, la hija de Júpiter Pluvius, que llevará la monta de Emerson Medina. La preparación de Fernando Parlitota, una yegua que viene de dos segundos consecutivos detrás de las yeguas Miss Marinitas, que participará en el clásico Hipódromo La Rinconada, y de la yegua Miss Mireia, que también estará presente. Así que es 4, Shubi Shubi. Número 4, anda muy bien en cancha y por cortesía de la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos, observemos en cancha a nuestra línea destacada, esta número 4, Shubi Shubi. Dios bendice al creyente, al que no pierda la fe. El Ab Vijay el Reyes Dios bendice al creyente, al que no pierda la fe. Tenga el mundo que demostrarle que estoy hecho. Muchos me han querido frenar, ni un poquito le voy a bajar. Deja y criticarme porque si ha trabajado. Que estamos en el trapao. Puesto para el trabao. Siempre está morido. Siempre está morido. Puesto para el trabao. Puesto para el trabao. Siempre estamos listos, siempre estamos listos A mí sin cojones la envidia que me tienen Que Dios los perdone, a mí no me hieren Yo vivo a Lula y con gente que me quiere Tú te sabes mía, yo no sé quién tú eres Yo estoy puesto, Dios me bendijo Gente que me quiere, mi familia y mis hijos Necesito ese amor, cáncer, pero lo digo Cuídese de la envidia, mi hijo Yo lo sé, mi vieja me dijo que vamos a romper Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete Arribamos a la tercera válida en distancia de 1.400 metros Vamos a indicarles tres ejemplares Como la primera opción, el número uno Nobel, número uno con la monta de Robert Capriles Consideramos que este pupilo de Parili Tota Tiene la primera opción de las competencias Ahora será 1.400 metros Consideramos que es la distancia acorde para su atropellada El 2 My Flying May, número 2 Ogbien Su última actuación Ahora lo descansaron Viene a su reaparecida luego de 35 días sin correr Y se ha visto muy bien en cancha este número 2 My Flying May Y cerremos con el número 6 Ambaciadores Número 6 porque es un ejemplar que llevará la monta de Jaime Lugo Jaime Lugo es cierto que está en un slum Pero de un momento a otro sale de ese slum y comienza a ganar Así que el número 2 El número uno Nobel El número 2 My Flying May Y el número 6 Ambaciadores Nuestra información en esta tercera válida Y por cortesía de la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Y podemos Veamos en cancha al tordillo número uno Nobel Que llevará la monta de Robert Capriles Arribamos a la cuarta válida La cuarta válida será en una distancia en el chut De los 1200 metros Vamos a indicar una triple fórmula El 3 My Titi con May Número 3 Creemos que tendrá la primera opción de la competencia Viene a su reaparecida 77 días sin correr Lleva la monta de Emerson Medina Que le proporciona un descargo de 3 kilogramos 56 kilos Pero es un ejemplar que se ha visto muy bien en cancha El número 8 Growing Nell Número 8 es indescartable Me da por rating Este número 8 Growing Nell Mantiene su invicto Este ejemplar Y creemos Que el pupilo de Gaby Márquez Va a estar decidiendo Y cerremos Buscando la sorpresa Con este número 6 Kingston Número 6 Con la monta de El aprendiz Sangronis Creemos que este ejemplar Va a ganar de un momento a otro Y va a sorprender En esta cuarta valida Así que el 3 My Titi con May El 8 Growing Nell Y el número 6 Kingston En esta cuarta valida Recordamos que hasta el momento De grabar nuestro programa Los únicos retirados Para el 5 y 6 Son precisamente En esta competencia Segunda valida El número 5 Glaciada Número 5 Fue retirada Y en esta cuarta valida El ejemplar número 5 Bravo Gun Número 5 Hasta el momento Los únicos dos ejemplares Para el 5 y 6 nacional Así que la fórmula Con el 3 My Titi con May El número 8 Growing Nell Y el número 6 Kingston Número 6 Ahora Vamos a observar Desde la rinconada Al colega Pedro Rojas Con la entrevista Destacada Y el jockey profesional Jonathan Aray Que estará Comentándonos Sobre los 7 compromisos Que tendrás mañana En el óvalo La rinconada Con nuestro esquema De producción Desde el hipódromo La rinconada En esta ocasión Vamos a interactuar Con el jockey Jonathan Aray Jonathan bienvenido Un saludo para TESA Fusiónífica de Venezuela Bueno si Gracias Pedro Por la entrevista Aquí en el hipódromo La rinconada Le deseamos aquí De la rinconada Un feliz día 7 compromisos de monta Primera competencia Reina del Valle Bueno si Tercera oportunidad Que me da el trainer Enrique Ángelo Este No he tenido la oportunidad De trabajar allí Pero la he visto trabajar Y la llevo a Luis Muy bien Y él tuvo la oportunidad De ver su ajuste Y la llevo a Luis Espectacular Clásico Ejército Nacional Bolivariano Templario Bueno si La última vez El caballo falló Dos mil cuatrocientos metros Yo digo que ahora Aquí en el tiro de él Que son mil ochocientos metros Digo que el caballo Se va a desenvolver mejor Ya que Llevamos dos enemigos Que sería el caballo Amelazado Y el de Freud Que son los enemigos En la carrera Pero yo digo Que el caballo Anda en excelente condición Podemos repetir Dios mediante Si el caballo Se reintegra Clásico Bombera Paomi Polis Bueno también La llevo a Paomi Polis La última vez en la milla Nos sorprendió Salió a correr en velocidad Se tiró buena carrera Con Linda Card Y decidimos correr Aquí en mil ochocientos metros Primera vez al tiro Pero la llevo Anda excelente en cancha Clásico Hipódromo La Rinconada De la cuadra De Ricardo D'Angelo Miss Barinica Bueno también Otra llevo Que tampoco he tenido La oportunidad de montarla No la conozco muy bien La conoceré el día de la carrera Pero la llevo Anda excelente en cancha He hablado con el trainer Monta los traqueadores Para asegurar mejor el trabajo Y bueno Esperemos la mayor de la suerte Que nos acompañe En este primer paso Primer paso de la triple Primero valido Para el juego del 5 y 6 Mai Funigol Bueno una oportunidad Del trainer Belardi Que segundo triunfo Bueno segunda monta Que me da en el año Bueno esperemos La llevo a correr en el lote A correr un lote más arriba Que este lote que estamos Yo creo que si la llevo aparte Yo creo que va a estar desciendo la carrera Tu próximo compromiso de monta Jonathan Linda Estefanía Bueno también La llevo a Linda Estefanía La última vez No la conocía muy bien Hoy tuve la oportunidad De llevarla al aparato Lo hizo muy bien La llevo a andar en excelente cancha Digo que la llevo a hacer buena carrera Y concluyes tu compromiso de monta Con MyBlueSky Bueno un caballo que viene Tirarse una tremenda carrera Viene y llega a tercero Hoy tuve la oportunidad De llevarlo al aparato El caballo brincó excelente Del aparato Digo que con este caballo Dios mediante Amas tener buena carrera Con este caballo Y bueno que nos acompañe Toda la suerte Y bueno a ligar el 5 y 6 Con este caballo Así mismo es Y a tus 7 compromisos Jonathan Ese regalito para la afición Bueno con todo Vamos con aparte de los clásicos Vamos con MyBlueSky Un caballo que ya está listo Para el triunfo Y bueno aquí se lo dedicamos A toda la afición hípica Bueno a ligar a MyBlueSky Te deseamos todo el éxito Al mundo y tu despedida Bueno gracias Un saludo para toda esa afición hípica Y lo esperamos este domingo Aquí en La Rinconada Jonathan Arai Pedro Rojas Desde el Hipódromo La Rinconada Ingresa a nuestro canal De Youtube Y suscríbete Llegamos a la quinta varia En distancia de 1300 metros Vamos a indicarles Una triple fórmula El que más me grabe Es el número 5 El Piyin Número 5 El hijo de Kim Seraf Que llevará la monta De Bernardo Monticelli Debutando en la cuadra De Luis Peraza Creemos que este ejemplar Es un dato atrasado Que lo están esperando De hace rato Y cuidado si sorprende Mañana en el óvalo de la Rinconada Acompañaremos con el número 1 MyBlueSky Número 1 El regalito de Jonathan Arai En la entrevista destacada Realizada por el colega Pedro Rojas Creemos que este ejemplar Mejoró bastante En su anterior Y va a estar decidiendo Y el número 7 Folclore Número 7 Porque es un ejemplar Que va a reaparecer Pero Debutará en la cuadra De Ezequiel González Y es el gran favorito Para esta competencia Así que el número 5 El Piyin Número 5 El número 1 MyBlueSky Y el número 7 Folclore En esta quinta válida Y en esta competencia Corredal Que el ejemplar Que no me agrada Para ganar Y es el número 4 Moro de Oro Número 4 No me gusta Para ganar En esta quinta válida Para el juego Del 5 y 6 Nacional Y ahora Por cortesía De la división De Timekeeper Del Instituto Nacional Hipódromos Observemos En cancha Al ejemplar Folclore Ahora vamos con nuestra información Para las competencias No válida El regalito Abriendo Ligando Y ganando En esta jornada dominical En el Ovo de la Rinconada Se trata de la número 5 Otra Conducida por La entrevista destacada Realizada por Pedro Rojas El colega Pedro Rojas Y Jonathan Aray Esta número 5 La yegua Reina del Valle Número 5 La hija de Kim Seraf Va a buscar Su segunda victoria Lilo Una yegua Que se ha visto excelente En cancha Y por supuesto Vamos a observarla En la pista De Lóvalo La Rinconada El desplazamiento De esta número 5 Reina del Valle El desplazamiento Vamos ahora A la secta válida La competencia De los acumulados Esta secta válida Como la primera opción Vamos a indicarles Esta número 7 Snow Sensation Número 7 Con la monta De Edmerson Benina Buenbes Cargo Que le proporciona Este aprendiz Irá con 50 kilos La pupila De Juan Carlos García Que viene A reaparecer Luego de mes y medio Sin correr La número 2 Fior di Lino Número 2 La ópera Pupila de Juan Carlos García Que llevará la monta Robert Capriles Es su enemiga Y buscando buenos Dividendos A la número 12 Mayon Flying May Número 12 Que llevará la monta De Jaime Lugo Jr Es una yegua Que puede sorprender Y poner a pagar Muy buenos dividendos En esta jornada De mañana En el Ovalo La Rinconada Jornada clásica Tendremos 3 pruebas selectivas Así que la trifecta Con el 7 Snow Sensation Número 7 El 2 Fior di Lino Y la número 12 Mayon Flying May En esta Sexta válida Para el juego Del 5 y 6 Nacional Ahora Por cortesía De la división De tomatiempos Del Instituto Nacional De Hipódromos Observemos El video De en cancha De esta Número 7 Snow Sensation Por cortesía De la división De tomatiempos Del Instituto Nacional De Hipódromos 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 ¡Gracias!